El Manual General de Operaciones, MGO, en aviación es un documento esencial que proporciona información detallada y procedimientos operacionales de una aeronave tanto en vuelo como en tierra. Su objetivo es garantizar que todas las operaciones se realicen de manera segura, eficiente y conforme a los estándares y regulaciones aplicables. A continuación, se describen algunos de los elementos comunes que suelen incluirse en un manual de operaciones. Presentación de la aerolínea u operador, incluyendo su historia, misión y valores. Descripción de la estructura organizativa, roles y responsabilidades del personal. Detalles sobre procedimientos estandarizados para la tripulación de vuelo y el personal de tierra durante diferentes fases de las operaciones. Requisitos y procedimientos para el entrenamiento y la calificación del personal, incluyendo pilotos, tripulantes de cabina y personal de mantenimiento. Procedimientos para las operaciones en tierra, incluyendo carga y descarga de la aeronave, abastecimiento de combustible, gestión de equipaje y embarque de pasajeros. Procedimientos y protocolos para la programación y ejecución del mantenimiento de aeronaves. Procedimientos de la operación de la aeronave en vuelo, capacidades y limitaciones, procedimientos para el despegue y el aterrizaje, crucero y procedimientos de emergencia. Procedimientos para hacer frente a situaciones de emergencia en tierra o en caso de acuatizaje, incluyendo evacuaciones, primeros auxilios y coordinación con servicios de emergencia. Políticas y procedimientos para garantizar la seguridad operacional, incluyendo medidas de seguridad en tierra y a bordo. Procedimientos específicos para el transporte de mercancías peligrosas. Procedimientos para la revisión y actualización periódica del manual para garantizar su relevancia y cumplimiento continuo. Es importante destacar que la estructura y el contenido exactos del manual de operaciones pueden variar según la empresa y el alcance de sus operaciones, así como las regulaciones específicas de la Autoridad de Aviación Civil correspondiente de cada país. La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento.